. ¡No! 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 ¡Qué falta práctica! ¡No! ¡Venga, va! ¡Arriba! 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 ¡Otro! ¡Otro que es! ¡No! ¡Tiene que explotarse! ¡Tiene que explotarse! ¡Y cago la vida! ¡Nadie! ¡No se va a hacer un puto nudo, Daniel! ¡Dale más! ¡El problema es esto! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos! ¡No puedo, Daniel! ¡No puedo! ¡No puedo, Daniel! ¡No puedo, Daniel! ¡Por la作ultura, cago un nudo en un globo! ¡Las palabras! ¡La palabra es la palabra! ¡Vamos! 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 ¡Las pif! ¡Va! 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 la zapatilla, volver, correr, quitarse la otra